El niño Jesús es el gran regalo de Dios a la humanidad. Aunque parezca una paradoja viendo al niño Jesús, podemos decir esas palabras del apocalipsis, ¿no? Has ejercido tu inmenso poder y has comenzado a reinar en un pesebre como cuna. Nosotros que somos pobres hombrecillos, que hacemos lo que podemos, el mismísimo Dios quiere establecer con nosotros una relación de amor, una relación de cariño, de ternura, de intimidad con Él. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria y todos iban a empadronarse cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ahí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Dice el libro de la sabiduría, precisamente sintetizando el misterio de la Navidad, cuando un sosegado silencio todo lo envolvía, tu palabra omnipotente, oh Señor, saltó del cielo desde el trono real. Y así pudo decir también el profeta Isaías, como hemos escuchado en la primera lectura, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Sí, el pueblo que andaba en tinieblas vio una luz grande, porque por fin Dios había dado cumplimiento a la promesa que había hecho a su pueblo de Israel que les daría el Mesías. Pero ese Mesías no sólo era para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. De hecho, podemos, utilizando un lenguaje quizá más propio del Día de Reyes, el niño Jesús es el gran regalo de Dios a la humanidad. Como ha dicho el profeta Isaías en la primera lectura, un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Y el niño Jesús es para todos, porque a todos ama a Dios con un amor entrañable. En el niño Jesús, Dios se ha hecho carne, se ha hecho visible a nuestros ojos. Como dicen nuestros amigos de Hakuna, es un Dios de carne. Dios se ha hecho carne, ha asumido nuestra naturaleza humana para que nosotros, por medio del bautismo y por nuestra unión de amor con Él, participemos de su naturaleza divina y seamos introducidos en esa dinámica del amor de Dios que hace nuevas todas las cosas, extendiendo su reinado y su victoria por todo el mundo y en todas las épocas de la humanidad. Porque Él ya ha acabado de nacer, siendo un bebé, es ya Rey de Reyes, Señor de Señores, como dice el Apocalipsis. No es que Él un día será Rey o será Señor de Señores, es que ya lo es. Ya siendo un bebé, sin tan solo hablar, con solos sollozos y moviendo su cuerpecito, ya reina. es Rey de Reyes, es Señor de Señores. También con palabras del Apocalipsis, de Él es el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza, siendo ya un bebé. En el niño Jesús está como concentrada toda la potencia de Dios. Lo cual esto nos rompe todos los esquemas. Porque incluso nosotros nos gustaría un Dios como más poderoso, un Dios que se inclinara ante nuestros intereses y que siempre que le dijéramos algo y le pidiéramos algo, Él lo hiciera con su poder infinito, ahí como lejos, no se sabe exactamente dónde, señalando con el dedo y evitando todo el mal del mundo. Quizá a nosotros nos gustaría más un Dios así, pero en el niño Jesús vemos cómo es realmente Dios. Y hay que aceptarlo. Esa es su manera de reinar, esa es su manera de vencer, esa es su manera de ser Dios. Y cuántas personas no lo aceptan, no aceptan esa, en el fondo no aceptan esa manera que tiene Dios de ser Dios, esa manera que tiene Dios de reinar, de vencer el mal, con la fuerza y el poder del amor, de la misericordia, del perdón. Aunque parezca una paradoja viendo al niño Jesús, podemos decir esas palabras del apocalipsis, ¿no? Has ejercido tu inmenso poder y has comenzado a reinar en un pesebre como cuna. Ha empezado a reinar. El reinado en este mundo es ya de nuestro Señor y de su Cristo que reinará por los siglos de los siglos. Qué bonito es ver al niño Jesús de esta manera, reinando, por la fuerza y el poder del amor. Y así es como quiere reinar en nuestra vida y en la de todos. Y es que, como dice el Papa Francisco, el poder de Dios y también su victoria está en el amor, en la misericordia, en la ternura que se ha manifestado en el niño Jesús. Y con esta venida de Dios a nuestro mundo hecho carne, se ha introducido una dinámica nueva, el dinamismo nuevo del amor, pero del amor con mayúsculas, que ha venido a instaurar Jesucristo en nuestro mundo. ese dinamismo del amor en mayúsculas que hace nueva todas las cosas y que ha querido que ese dinamismo nos alcanzara a todos y a cada uno de nosotros, haciendo que nuestro día a día, incluso la acción más insignificante, tenga relieve divino. Dejemos detrás de sí luminosidad, amor, bondad, belleza. La verdad es que ese dinamismo del amor en mayúsculas que nos ha alcanzado a nosotros y que quiere Dios que nosotros también participemos de ese dinamismo del amor que se ha manifestado en el niño Jesús y que da luminosidad a todas y cada una de nuestras acciones. La gran tragedia yo creo de hoy en día para nosotros los cristianos como cristianos es no percibir esa novedad en nuestra vida. La novedad que Cristo ha instaurado con su venida que es ese dinamismo del amor al cual llevan, arrastra todas las cosas tras de sí y que quiere que nosotros con nuestro corazón participemos de ese dinamismo nuevo del amor y por eso no percibir esa novedad que se ha dado en nuestra vida que hace nuevas todas las cosas llena de alegría nuestros días y de significado cada una de las cosas que hacemos por pequeña que sea y no quedar imbuido por esa dinámica del amor deja nuestra vida fría vacía sin sentido sintiéndonos solos incluso teniendo alguien al lado porque en el fondo es una vida sin Jesús una vida sin su amor y sin su ternura y la vida se vuelve insoportable hoy en día nos dicen no paran de repetirnos los medios de comunicación que a causa de la pandemia esta navidad será una navidad diferente seguramente tienen razón aunque bueno más de alguno me ha dicho musé no podré llegar a la misa al gallo porque tenemos cena o sea no sé hasta qué punto será diferente yo no sé si será diferente o no será diferente cada uno cada familia sabrá qué decisiones toma pero sí que lo que tenemos que conseguir es que esta navidad sea auténtica no sé si será diferente pero que sea auténtica que podamos llegar al núcleo del misterio de la navidad quizás es verdad que con tanta comida con tanta cena con tantos regalos con tantos familiares algunos no los quieres ver no es broma al final es aquello de que los los muchos árboles no te dejan ver el bosque y a veces corremos el peligro de vivir unas navidades al final llenas de muchas cosas pero sin Jesús y al final también una vida llena de muchas cosas pero sin Jesús por esto esta es nuestra oportunidad de vivir unas navidades y una vida con Jesús tomar la decisión de acercarnos tanto a Dios que nos metamos de lleno en ese dinamismo nuevo del amor que ha introducido la navidad el misterio del niño Dios el Dios de carne que hace grande luminosa y apasionada la vida llenando de sentido y esperanza todos los momentos de la vida también los más difíciles que tantas personas están viviendo ya sea por enfermedad por falta o incertidumbre en el trabajo pues quedamos sostenidos por el amor de Dios que se ha manifestado en Jesucristo y procurando amarlo a él por encima de todas las cosas esta es nuestra oportunidad porque hoy nos ha nacido el Salvador y es como decía el Papa Francisco el misterio del nacimiento de Jesús en Belén que tuvo lugar históricamente hace dos mil veinte años se realiza como acontecimiento espiritual en el hoy de la liturgia por eso podemos decir sin miedo a equivocarnos que hoy nos ha nacido el Salvador tal es la fuerza y el poder de la liturgia de la misa que hace contemporáneo a nosotros el acontecimiento de la Navidad y así podemos ser tocados por el amor de Dios ser introducidos en ese dinamismo nuevo del amor que hace nueva nuestra vida y que la llena y la colma de esperanza de alegría de bondad siendo sostenidos por el amor de Dios es que es una manera nueva de vivir todas las cosas y podemos ya en esta vida vivirla así esta vida una vida con Jesús una vida con el amor la ternura de Dios que se ha hecho visible se ha hecho carne en el niño Jesús podemos porque hoy nos ha nacido el Salvador y para él y para todos nosotros ha venido para todos nosotros es el niño Jesús contemplando al niño Jesús con los ojos del alma nos damos cuenta de que Dios no quiere ser solo creído creo que Dios existe esto está bien pero vemos al niño Jesús con los ojos del alma y nos damos cuenta de que Dios si quiere ser creído adorado alabado bendecido pero también y sobre todo quiere ser amado amado de cada uno de nosotros quiere establecer con cada uno de nosotros una relación de amor una relación de cariño de ternura con cada uno de nosotros nosotros que somos pobres hombrecillos que hacemos lo que podemos el mismísimo Dios quiere establecer con nosotros una relación de amor una relación de cariño de ternura de intimidad con él pues en este sentido no que el misterio de la navidad el misterio del Dios hecho hombre que quiere alargar sus brazos a nosotros para ser acogidos introducidos en esa dinámica nueva del amor que hace nuevas todas las cosas nuestra vida que llena de sentido de esperanza los momentos más difíciles de nuestra vida hoy el señor en el niño Jesús nos quiere como alargar los brazos y dejarnos abrazar por él qué maravilla poder experimentar ya en esta vida el abrazo del amor de Dios pues en este sentido feliz navidad a todos que el misterio de la navidad se haga carne vida en cada uno de nosotros y podamos vivir sostenidos por el amor de Dios con ilusión con alegría con bondad con esperanza todos y cada uno de los días de nuestra vida y un día ser abrazados ya de manera definitiva plena perfecta por toda la eternidad por Dios nuestro señor hoy nos ha nacido el salvador hoy podríamos decir que empieza esta gran aventura de amor y de amistad con el señor como decía aquel clásico de película no casablanca creo que hoy es el inicio de una gran amistad que el nacimiento de Jesucristo sea para nosotros también un inicio o bien una continuación pero si al menos una profundización en ese amor de Dios que se ha manifestado en la ternura del niño Jesús el señor esté con vosotros la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros podéis ir en paz y Espíritu Santo